Periodismo profesional, con programación de verdad. Herbón, 53 años. La Red de Bolivia. Señal Internacional. Señal Internacional. Red Herbón de Bolivia. 53 años. La red que nos une. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEPLA. Con el apoyo de la Embajada de Suecia, presenta. El ciclo de debates, sin voz, sin poder. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí estamos en una mañana muy linda, muy despejada aquí en la ciudad de La Paz. A través de la Red Herbón, comenzando este nuevo ciclo sin voz, sin poder. Auspiciado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEPLA. La Embajada del Reino de Suecia y organizado por la consultora estratégica Rodríguez Puduán. Este ciclo que, como decíamos, sin voz, sin poder, apunta a abrir debate y reflexión sobre los movimientos sociales de obreros, campesinos y pueblos indígenas, frente al denominado proceso de cambio impulsado por el movimiento al socialismo en los últimos 15 años. Bolivia es un país que, pese a los avances registrados en las últimas décadas en materia social, sigue siendo un país profundamente desigual, inequitativo y con niveles muy altos de injusticia social. Frente a este escenario, el poder y la voz que pueden tener la sociedad y sus diferentes organizaciones sociales, su participación efectiva a través de sus diferentes organizaciones, resulta de fundamental importancia para dialogar, debatir y reflexionar sobre esas condiciones de desigualdad que prevalecen todavía en la sociedad boliviana. En este marco, la investigación realizada semanas atrás por Luis Tapia y Marza Chávez, denominada Producción y Reproducción de Desigualdades, Organización Social y Poder Político, nos brinda un aporte definitivamente fundamental para comprender este proceso. Las semanas pasadas reflexionamos sobre el mundo obrero y el mundo campesino. Hoy lo haremos sobre el universo de los pueblos indígenas bolivianos, hombres y mujeres que día a día luchan por su autodeterminación y su autonomía territorial para desarrollarse como seres humanos plenos. Pueblos indígenas que enfrentan hoy una creciente penetración de actividades mercantiles, capitalistas, agropecuaria, minería, hidrocarburos, que atropellan a la madre tierra y a los derechos de los indígenas al control de sus territorios. Esto ha llevado a una situación económica de precariedad y subordinación laboral con empresas y hacendados. De esto vamos a hablar esta mañana aquí en Herbol y con este propósito queremos abrir un debate sobre esta situación, para lo cual tenemos dos invitadas muy especiales que han llegado de lejos, desde el sur del país y también desde la zona amazónica de nuestro país. Me refiero a la señora Nelly Romero, una mujer nacida en el Chaco Boliviano, ex vicepresidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, la CIDOP, junto en ese momento al dirigente Adolfo Chávez, máxima dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní y de diversas organizaciones que reclaman por los derechos de los pueblos indígenas en el sur del país, de su autonomía territorial y de su independencia política. Recientemente ha planteado, ella, la refundación de la CIDOP para que defienda realmente los derechos de los indígenas en el Oriente Boliviano. Nelly Romero es una mujer con una amplia trayectoria. En la década de los años 90 formó parte también de las históricas movilizaciones que lograron aglutinar los anhelos y los intereses de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Señora Nelly, bienvenida a Herbol. Muy buenos días. Saludar a mi pueblo. Que importante Nelly escucharla en su propio idioma y definitivamente nos emociona porque, por supuesto, una parte fundamental, ¿no es cierto?, de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas también pasa por la lengua, ¿no? También nos acompaña en esta mañana, definitivamente muy importante, Ruth Alipas Kuki. Ruth Alipas, dirigente indígena de la Amazonía Boliviana, llega a este estudio con una intensa trayectoria sindical en favor de los derechos de los pueblos amazónicos y en la defensa de la madre naturaleza. Se opuso tenazmente, Ruth, a la construcción de las hidroeléctricas Chepete y Elbala y Rositas, dado que generarán un impacto irreversible en el medio ambiente. En octubre del año pasado, Alipas Kuki se hizo mundialmente conocida porque denunció ante el plenario de las Naciones Unidas que más de 5.000 indígenas perderán sus tierras por las políticas extractivistas del ex gobierno del presidente Evo Morales. En abril de ese mismo año, Alipas Kuki presentó la misma denuncia ante el Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas donde reveló la violación de los derechos a la consulta que tienen los pueblos originarios de Bolivia. Ruth Alipas está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Gracias a CEDLA por la invitación y mandar un saludo a todas las resistencias en Bolivia. Bueno, que así nos denominamos. En realidad no soy de una organización sindicalizada sino más bien de organizaciones de base legítimas, legales que nos hemos unido en Bolivia el año pasado justamente para enfrentar todas estas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas ante también la destrucción de las organizaciones que ha ejercido el gobierno de Evo Morales. Así que en ese sentido, pues, mandar un saludo a los miembros de la Contiocab, a mi organización Mancomunidad de Comunidades de los Ríos Beni, Tuichiquiquibey, en la cuenca del río Beni, de donde estoy volviendo ahora justamente. Así que muchas gracias. No, bienvenidas Ruth, bienvenida Nelly. Les invito entonces en este momento a que podamos ver un video que hemos elaborado con mucho esfuerzo. Agradezco en este sentido a Patricia Gutiérrez, una comunicadora social que realmente ha hecho un trabajo impecable para reflejar un poco la problemática que vamos a tratar en esta mañana este debate que hemos denominado Sin Voz, Sin Poder. Las organizaciones indígenas de tierras bajas del país reivindicaron el territorio como el espacio en el que habitaron históricamente, que forma parte de su identidad étnica, cultural y del cual fueron sistemáticamente privadas durante la colonia y la república. La actual constitución política reconoce los territorios indígenas originarios campesinos, que comprende áreas de producción, de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural, en los que se reconoce también la propiedad individual de forma complementaria a la propiedad colectiva. La constitución política del Estado faculta a estos territorios o comunidades aplicar sus propias normas, al derecho a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos no renovables. Pero en los hechos, el marco constitucional restringe el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad de la tierra y al uso de los recursos naturales no renovables, en condiciones determinadas por la ley. Hoy estas reivindicaciones de los pueblos indígenas están suspendidas por el asedio de políticas extractivistas que buscan explotar recursos naturales no renovables, hidrocarburos y minería en estos territorios, así como el fortalecimiento de la agroindustria. Los territorios indígenas se han conformado en espacios ocupados por otras poblaciones, en general productores agrarios, ganaderos, forestales, maderables y no maderables, mineros y empresas hidrocarburíferas con quienes las comunidades originarias compiten por el acceso a estos recursos y entablan relaciones económicas en condiciones de subordinación. Hay investigaciones que muestran que la economía indígena ya no es autosuficiente. Una gran mayoría de las comunidades indígenas están plenamente articuladas al mercado y están insertas en relaciones capitalistas de producción. Una parte importante de la población indígena pobre de tierras bajas integra la masa de obreros o peones que venden su fuerza de trabajo de manera permanente o temporal en las actividades económicas predominantes en sus regiones, ganadería, agricultura, forestal. Hay otra parte, menos numerosa, que son productores mercantiles que utilizan fuerza de trabajo familiar y otros pequeños productores capitalistas que contratan peones para sus labores. De esta manera, las comunidades indígenas están lejos de ser una población homogénea. Se trata de grupos de hombres y mujeres que tienen lugares distintos en la producción y en la distribución de la riqueza. Durante los últimos 15 años se ha consolidado un patrón primario exportador con el gas y la minería como actividades extractivas principales y con el concurso de empresas transnacionales en ambos sectores. Asimismo, la expansión de la frontera agrícola y la ganadería han afectado a los territorios indígenas y a las poblaciones que viven allí. La explotación de estos recursos en las TIOC se dará en un escenario en el que el ejercicio de su derecho a la consulta previa, libre e informada, ya no será bien visto, pues se lo considerará como un freno a la inversión privada nacional y transnacional, sin voz y sin poder. Y en las actuales condiciones, las comunidades indígenas y sus organizaciones tienen ante sí la necesidad de debatir qué harán en este escenario. Estamos presentando El ciclo de debates Sin voz, sin poder Porque sin voz no hay poder y porque nos parece importante abrir los micrófonos para escuchar a quienes son dirigentes de los pueblos indígenas. Hoy tenemos en esta mañana a la señora Nelly Romero y a Ruth Alipas. Los pueblos indígenas que por supuesto han sido ninguneados, olvidados, invisibilizados, incluso desde los orígenes de la República de Bolivia, ellos que estuvieron antes de la creación de esta república, que eran dueños y señores de estos territorios, que después con la colonia fueron atropellados en sus derechos, fueron asesinados, fueron masacrados, que con la república tampoco cambió mucho la cosa, ni siquiera con la revolución de 1952, que sí pudo permitir el reconocimiento de los derechos de los obreros y de los campesinos, por ejemplo. Tuvieron que esperar hasta el año 2009, cuando se aprueba la nueva constitución política del Estado, del Estado plurinacional, que sí reconoce las autonomías y la autodeterminación de los pueblos indígenas. En ese momento, se levantó una gran ilusión, una gran esperanza de que finalmente los pueblos indígenas podían tener un lugar y ser reconocidos como tales, como dueños y señores de estas tierras también en Bolivia. Ha pasado desde entonces, desde el 2009, mucho tiempo, muchas aguas bajo el río, y la primera pregunta que en todo caso me gustaría hacerle a nuestras invitadas en esta mañana es, después de estos 14 años del gobierno del expresidente Evo Morales, del proceso de cambio que se suponía que iba a poner en marcha estas ilusiones, estas esperanzas registradas en la nueva constitución política del Estado. ¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas en Bolivia? ¿Cuál es la situación real de los pueblos indígenas en Bolivia? Señora Nelly, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Lysen. Creo que la pregunta va al clavo, como se dice. a pesar de este capítulo trágico de esta pandemia en la que vivimos, o sea que podemos considerar de que es otro enemigo más que se nos viene. El transcurrir desde nuestra existencia y pervivencia hasta hoy en día es lamentable lo que hemos pasado. Creo que hemos tenido un sueño bastante grande de tener, de contar con un territorio que nos garantice la seguridad jurídica. Claro. Y ese sueño creo que lo hemos plasmado en la constitución política del Estado. Ahí soñamos de que que no se criminalizara nuestra protesta pero que lamentablemente fuimos perseguidos, fuimos amedrentados, intimidados, pero creo que esto ya es un basta hasta aquí. ahora de aquí en adelante creo que nuestra lucha va a ser de cómo acceder a esa bendita palabra de decir tenemos acceso al derecho y ese derecho tendría que ser aplicado en toda la extensión de la palabra. El derecho a nuestros territorios, el derecho a nuestra educación, el derecho a nuestra salud, el derecho a nuestra visión de desarrollo desde la óptica de cada una de las nacionalidades porque cada una tenemos nuestras potencialidades como también debilidades pero lamentablemente ninguno de los gobiernos han tenido programas dirigidos de acuerdo a nuestro a nuestra realidad de nosotros. El caso nuestro por decirle del Chaco que ni siquiera contamos con el primer líquido elemento para la vida que es el agua la respuesta siempre ha sido aprendan a vivir con su suerte y eso no debería de ser así y en el Chaco podemos decir de que somos nosotros lo que damos los recursos energéticos que va para el desarrollo del país pero lamentablemente nosotros seguimos viviendo en una miseria, el hambre y una extrema pobreza y eso es una realidad y creo que cada una de nuestras autoridades se hacen los sordos ciego y mudo frente a una cruda realidad en la que nosotros vivimos. Quisiera que vayan a ver en este momento el caso del municipio de Lagunilla podemos decir de que es la billetera de este estado plurinacional pero que lamentablemente nuestra situación de vida es una es una pena vamos a decir y dolorosa donde peor todavía ahora en esta bendita pandemia donde si ustedes pueden ver puedo decir también así no solo a nosotros los pueblos indígenas nos han encontrado desnudos sino que también a nuestras autoridades y ahí se ve a la luz de que jamás le dieron importancia al tema de salud y creo que aquí los trabajadores en salud mínimamente se les merece si no le dieron ni siquiera un mínimo bono creo que merecen tener un doble aguinaldo no los trabajadores porque ellos han arriesgado su vida al igual que nosotros nosotros los pueblos indígenas hemos sido abandonados en las prestaciones de servicio de salud ¿por qué? porque todo se ha mercantilizado ¿cuánto cuesta un barbijo? ¿cuánto cuesta un alcohol o gel o el líquido? se ha mercantilizado todo entonces ¿cuál ha sido nuestra finalidad de nosotros? nosotros pues hemos acudido a nuestra es una razón más que nos da la vida para defender nuestros territorios porque hemos acudido a nuestra medicina natural tradicional y gracias a eso creo yo estoy hablando frente a usted porque soy una de las que he sobrevivido pero no con la medicina occidental sino gracias a mi medicina natural porque nosotros si hemos salido positivo como indígenas vayan a aislarse en su casa como diciendo sálvense si pueden porque aquí el que tiene acceso a una visita domiciliaria va a asistencia médica de visita todos los días es el que tiene plata pero el que no lo tiene a su suerte pero no voy a llorar sobre la leche derramada porque ya tenemos un instrumento más en nuestro favor y el otro es de los impactos ambientales sociales territoriales de las actividades obras y proyectos que se ejecutan en nuestros territorios lamentablemente somos nosotros lo que hemos resistido a todas esas a esos impactos y creo que esa resistencia nos hace a que nosotros tengamos que seguir en la lucha en defensa de nuestros derechos ahí resumo en decir de que nos tienen que dar no es que le vamos a pedir tienen que cumplir con la ley donde dice de que está establecido en la constitución en los convenios internacionales en los tratados internacionales en las declaraciones internacionales de que tenemos derecho a empoderarnos y ejercer nuestros nuestros derechos el ejercicio de nuestros derechos es más el autogobierno y la libre determinación interesantísimo Nelly 14 años después de la creación del estado plurinacional usted levanta una denuncia muy concreta los pueblos indígenas sumidos todavía en la miseria en la pobreza sin que ese estado les dé un servicio tan básico como es el tema de la salud y sin que la palabra que estaba escrita no es cierto que está escrita en la constitución todavía no se ha logrado efectivizar Ruth Alipas ¿cómo mira esta situación? ¿cuál es la situación de los pueblos indígenas amazónicos después de estos 14 años del estado plurinacional? Carlos yo creo que merece y bueno escuchar yo contenta de estar compartiendo este espacio con tremenda lideresa histórica y que nos aporta tanto tanta experiencia tanto conocimiento yo bueno de todo lo que hemos vivido en los últimos 14 años creo que merece hacer una mirada también hacia la historia y que los pueblos indígenas o los pueblos originarios hemos luchado para para la independencia de la república pero al interior de esta república históricamente hemos estado hemos continuado sometidos oprimidos pero no solamente en en esa falta de atención a derechos fundamentales digamos de los pueblos indígenas sino además oprimidos y sometidos a intereses políticos de un de un sistema político que que solo piensa en sus intereses en su en qué le beneficia cómo van a llegar al poder y nosotros los pueblos indígenas nos hemos convertido en esa ficha o carta que juegan estos políticos para legitimarse o para discursos y poder llegar al poder solo somos eso discurso ficha carta que utilizan o imagen que utilizan se apropian de nuestras de nuestros símbolos de nuestra cultura de nuestros eso del vivir bien y qué era el vivir bien con ese vivir bien que lo han reducido a un término netamente económico consumista consumista que te dicen si si no aceptas este proyecto no va con este proyecto esta hidroeléctrica nos va a convertir en ricos o esta carretera los va a convertir en ricos o esta exploración petroler yo estuve hablando bueno estuve hicimos dos congresos con la Contiocab para aglutinar justamente y hablar sobre la problemática de los pueblos indígenas y cómo estábamos en estos irónicamente que después de 2009 en 14 años donde ya teníamos un estado plurinacional donde dijimos finalmente por luchas históricas nada concesión de partidos políticos o de gobiernos ninguna concesión todo lo logrado para tener esa constitución por luchas que organiza la organización de los pueblos indígenas de tierras bajas como ha sido la CIDOB estrategias de lucha la marcha del 90 y la marcha la octava la octava marcha misma que ya ha ido produciendo es decir es una lucha histórica conseguida por nosotros derechos ganados por nosotros que han utilizado en estos últimos 14 años que nosotros creímos ya finalmente estamos reconocidos en la constitución nuestros derechos están en la constitución ahora saben que existen pueblos indígenas ahora saben que tenemos derecho a tener un territorio a existir libremente a existir con dignidad bajo nuestros propios sistemas políticos económicos sociales culturales espirituales todo eso que éramos antes de la colonia no es que aquí no existían esos sistemas en todas las naciones indígenas que ya existían originarias en este continente pues dijimos no hay ya está pero es cuando más cuando más hemos sido pisoteados oprimidos y por una imagen supuestamente indígena también que se ha vendido muy bien hacia afuera pero de adentro para de líneas para adentro aquí en Bolivia otra ha sido la realidad otra ha sido la historia de los pueblos indígenas cuando se da ese quiebre con el más ruto y por qué bueno justamente por la imposición de proyectos de megaproyectos en nuestros territorios como ha sido el caso más emblemático como es el timnis la imposición de una carretera donde como decía la hermana Nelly que la pandemia nos ha sorprendido desnudos pues esa carretera nos ha sorprendido también desnudos a los pueblos indígenas que nos ha es como que qué está pasando no entonces se responde con como siempre los pueblos indígenas hemos respondido de manera organizada y pacífica para decir que no estamos de acuerdo y creo que bueno la chaparina ha sido el punto de quiebre no necesariamente con el más sino con un sistema de gobierno no es decir un partido que ha estado utilizando a los pueblos indígenas que ha ido repitiendo el mismo discurso es decir y esto no es solamente atribuible todos los partidos de gobierno son lo mismo no importa si son derecha izquierda ya decía arriba o abajo o lo que sean nos andan arreando como ganados a las naciones indígenas para su propio interés y en este caso ha sido más humillante porque porque han ido han venido uno que supuestamente se vende como indígena y que defiende a las naciones unidas lo ha declarado héroe como defensor de los pueblos indígenas y la madre tierra y aquí nos daban senda pateadura como chaparina entonces creo que ahí se rompe esa fe más bien que nosotros teníamos como pueblos indígenas esa esperanza que teníamos de que finalmente nuestros derechos se iban a respetar y bueno ahí nos muestra otra realidad y que esta lucha debería usted diría que entonces al haberse roto esa esperanza esa fe hoy ya en 2020 la situación de los pueblos indígenas en la zona amazónica está igual o peor que antes por supuesto que peor porque chaparina o timni solo ha sido la punta la punta del ovillo de una secuencia de mega infraestructuras mega proyectos de interés transnacional de control geopolítico no solamente de los territorios indígenas carlos y eso tiene que tener tomar conciencia el país no solamente para controlar claro los recursos naturales están en nuestros territorios pero esos territorios son parte de este país que es Bolivia entonces hay todo el interés de todos los bolivianos no solamente exacto y eso es lo que tratamos de hacer entender como naciones y pueblos indígenas que al luchar por nuestros derechos estamos luchando por los derechos del pueblo boliviano que tenemos derecho a cuidar nuestros recursos a contar con esos recursos lo primero que nos despoja estos recursos es justamente un lugar donde vivir dignamente que son los territorios indígenas a contar con recursos fundamentales como son el agua el suelo para producir y reproducirnos nosotros reproducir esa cultura ese saber ese conocimiento que nos ha salvado de esta pandemia por ejemplo hay montón de plantas en los bosques para nosotros son la farmacia donde sacamos combinamos diferentes plantas para cuidarnos entonces todo eso que tenemos en los territorios es algo que nosotros los bolivianos podemos utilizar y no y no venir a destruir con un tractor con una con una hidroeléctrica inundarla con a dinamitarla con exploraciones petróleos y sin consultarnos eso es lo más grave sin consultarnos entonces esta situación ha ido justamente son 35 resistencias en la Contiocab a nivel nacional tierras bajas tierras altas valles valles chaco en que ante la destrucción de nuestras organizaciones y eso es un precio que nos han impuesto también que pagar con la desestructuración y yo concuerdo con la hermana Nelly de que nuestras organizaciones tienen que ser reestructuradas tienen que crearse tenemos que hablar nosotros mismos de nuestras de nuestra situación de manera sincera honesta crítica autocrítica que nos hemos sometido políticamente y eso nos ha hecho mucho daño estamos sometidos políticamente estamos sometidos nos someten con los proyectos megaproyectos en nuestros territorios y y esto después de 14 años de bonanza habíamos continuado pobres todavía habíamos habido más pobres todavía en los pueblos indígenas en las naciones y pueblos indígenas en Bolivia que claro nos amenazan con que vamos a sufrir hambre entonces tenemos que seguir apoyando al verdugo a los verdugos creo que esa es la situación real muy interesante realmente quería pasarle la misma pregunta a Nelly cuando se quebró esta relación con el MAS con el gobierno de Evo Morales que se planteó como un líder indígena como presidente como el primer presidente indígena además usted que ha tenido una larga experiencia en la CIDOC que ha sido y es una organización tan poderosa de los pueblos indígenas del oriente boliviano cuando se quiebra cuando se atomiza esa esa organización y cuando se quiebra esta relación con el MAS mire creo que para empezar no solo ha sido con el MAS sino que inicialmente que es lo que se ha hecho si bien en el anterior en la anterior constitución era un miserable artículo que venía a favorecernos como pueblos indígenas entonces habíamos soñado por una constituyente ¿no? que tengamos un instrumento legal donde supuestamente yo digo supuestamente hasta hoy en día porque nada de eso que está cuando vamos afuera dice Bolivia tiene un excelente constitución maravillosamente donde todos los pueblos indígenas están incluidos y que están plasmados sus derechos pero eso no es real en Bolivia cuando en Bolivia la práctica es otra entonces creo que aquí el uno es de no que no se cumplió la misma constitución que hay más que todo en este caso el artículo 35 el numeral 15 donde supuestamente deberíamos de ser consultado previamente y con consentimiento y de buena fe y no así como nos han manejado una post consulta o una simple información cuando ya ellos decían de que ya habían cumplido no somos tan como ellos nos han considerado de que tan novato para decir de que ellos nos pueden manejar podrán manejar a un grupo pero no a todos no todos podemos volver a nuestro vómito como el cerdo nosotros creo que ya somos ya que nos hemos dado cuenta de cuánto la quien le habla ha sido una que ha resistido en una propiedad por falta de lactancia de lactar a la hora de vida he perdido a dos hermanos entonces yo no estoy contando historias estoy contando mi vivencia y creo que eso decíamos nosotros cuando vamos a tener justicia como pueblo guaraní apostamos de que se haga una constitución y ahí nos ayudó el fondo indígena de latinoamérica y el caribe y creo que gracias a eso se ha peleado por una constituyente y decíamos ya cuando se tenía un 14 de septiembre si no me equivoco la nueva constitución supuestamente estaba respondido nuestras necesidades pero lamentablemente llegado el momento de la operatividad de la aplicabilidad de la constitución los hechos fueron lo contrario cuando empezamos ya a exigir que se cumpla en este caso para decir el tema de nuestros territorios porque esa es la casa grande de nosotros donde está nuestra alimentación nuestra medicina nuestra economía y el agua ¿no? entonces el aire pues ahora si siguen destruyendo tendrán que andar con su oxígeno en la espalda si quieren seguir viviendo porque se se han puesto una o han apostado por destruir nuestros territorios entonces ahí han hecho una que le diría una ejecución de actividades obras y proyectos sin el miramiento de qué impactos ambientales territoriales y sociales nos iba a cargar a nosotros ellos no han medido lo único como dice la hermana Lipa nos han sometido nos han sometido como si hubiésemos sido unos verdaderos analfabetos que no sabíamos razonar de lo que estaba escrito en la constitución pero yo lo considero de que ellos si son letrados ellos son más analfabetos que nosotros que a sabienda nos han sometido a eso pero no todos entonces creo yo de que lo que se ha hecho es lo que ha hecho la hermana también lo hice yo de hacer las resistencias y hacer las incidencias a nivel nacional y a nivel internacional cuando nos dicen es el primer este presidente indígena yo quisiera que ustedes vivan le digo lo que vivan lo que yo estoy viviendo porque yo vivo amenazada vivo perseguida no soy libre pero miedo y plata nunca he tenido les echo frente porque yo nada tengo que perder y yo incluso les dije en una oportunidad ajustense sus pantalones y háganlo de frente háganlo de frente porque yo no tengo miedo y son tan estúpidos que la Nelly es una y detrás de la Nelly hay miles entonces creo yo de que aquí como naciones indígenas nuestra obligación es defender primero nuestro territorio y después hacer respetar lo que vayan a ejecutarse en nuestros territorios y el otro es que nos garanticen pues no la seguridad jurídica y el paquete más grueso para ya este encontrar o ya como le diría en la parte negativa pues fue justamente la marcha del 2011 la octava marcha que ha sido muy doloroso para nosotros hemos perdido niños hemos perdido bebés hemos perdido niños angelitos que estaban en camino para llegar y gracias a la golpiza de estos señores policías que ellos también han sido paridos de una mujer y ojalá diosito les perdone porque perdón de las naciones indígenas no lo tienen hemos perdido a líderes hemos perdido a lideresa y creo que eso no es fácil de olvidarlo y es como nosotros hemos dicho un día de eso nunca más croyoqui y de la misma manera diríamos nunca más el tipnis y nunca más tacó mora porque eso es humillante para nosotros cómo es posible de que nos tengan que reprimir cuando estamos diciendo que se cumplan nada más las normas tanto les cuesta y ahora que están asumiendo pues sería eso no necesitamos que nos pidan perdón porque ellos no tienen perdón de Dios ya tendrían que devolvernos la dignidad por lo que ha sido el título de la marcha del 90 por la dignidad y el territorio entonces como pase fundamental sería eso posterior a ello o sea porque ha sido reprimido mi pueblo en Yateirenda justamente por el incumplimiento de los procedimientos a ejecutarse una actividad hidrocarburífera y es lamentable cuando ahora muchos se dicen no estamos satanizando no queremos ser un problema para nuestros dignatarios queremos ser parte de la solución y creo que como naciones hemos aportado mucho un ejemplo bien claro está el tema del fondo indígena ha sido una lucha conquista de nosotros y creo que ahora para volver no es que nos vamos a reivindicar las reivindicaciones están dadas nuestra conquista están dadas lo único que tenemos que hacer es que nos devuelvan tenemos que volver a reposicionarnos en esas reivindicaciones y apropiarnos y como dice la constitución de acuerdo a nuestros usos y procedimientos propios un instrumento fundamental para la liberación y para modificar esta situación tiene que ver con las organizaciones indígenas que ha pasado con las organizaciones indígenas usted ha sido vicepresidente de la CIDOP se han fragmentado por qué cómo fue ese proceso usted dice nos han sometido pero yo quería preguntarle cómo fue que ocurrió esto o sea cómo lograron someterlos mire hay potencialidades y si bien cada dirigente tiene sus principios y valores hace respetar esos principios y otro que vienen solo al cruzar el camino no sabe de cómo y logramos nuestras conquistas lamentablemente lo vende en bandeja nuestra conquista un ejemplo bien claro en este momento el supuesto directorio de la CIDOP ha hecho convenio con los empresarios y con la plata del fondo indígena él sabe conoce lo que nos han reprimido en Tatarenda por conseguir el porcentaje de los impuestos directos a los hidrocarburos no seguro que no conoce ahí fuimos masacrados igual nosotros para la conquista del fondo indígena pero sin embargo ellos han tenido que hacer ese convenio y es lamentable decir que ni siquiera han dicho bueno estos paquetes de proyectos que vayan a las comunidades que tanto lo necesitan han hecho con los empresarios el convenio con una amenaza para nuestros territorios porque los empresarios no lo van a hacer en su territorio de ellos sino que es una amenaza para nosotros el caso de los de los transgénicos dice que van a vivir nosotros hemos sobrevivido hasta hoy en día no necesitamos que un empresario venga a decirnos cómo vamos a vivir por favor nosotros tenemos nuestra propia forma de producir y nuestra propia forma de de llevar nuestras semillas nativas y no así que nos digan que no por el transgénico van a tener más plata van a tener mejores alimentación mejor educación por favor mejor educación yo no lo veo porque hoy en día la educación se ha mercantilizado el padre que tenga cuatro hijos cómo va a tener porque los cuatro hijos no están en un solo curso entonces tendrá que tener un celular tendrá que tener plata para comprar las megas y cuándo entonces para que nos sigan diciendo o sea hay mucho que decir y duele tanto decir de cómo nos manejan y por eso nos siguen diciendo que nosotros los indígenas somos unos mediocres somos unos retrasados pero no porque nosotros queremos sino que creo que ahora es el momento de que nosotros estemos de pies y trabajar hacer un trabajo de hormiga en las bases para volver a reencauzar lo que son nuestros principios y valores y la los derechos constitucionales que tenemos cada una de las 34 36 nacionalidades que están plasmados porque hay muchas nacionales nacionalidades que están fuera de la constitución y hasta hoy en día no son no son atendidos porque supuestamente no están plasmados en la constitución Ruth las organizaciones indígenas cómo están qué ha pasado con ellas uno si ve y compara por ejemplo con los sectores campesinos por ejemplo tienen organizaciones mucho más poderosas los mineros también qué pasa con las organizaciones indígenas qué ha pasado en este proceso de cambio que ha tenido organizaciones indígenas concretas pero que hoy las vemos debilitadas sí no solamente debilitadas Carlos y lo decía la hermana Nelly que ella viene desde muy atrás desde muy viviendo todas las experiencias y creo que va por ahí justamente es que también y esto hay que reconocer habemos pueblos dignos personas dignas en los territorios y y hay algunos que llegan no sé están en y que también son son digitados por ejemplo yo le voy a dar un ejemplo cuando nosotros el 2015 estábamos en el directorio de nuestro para la gestión de nuestro territorio de nuestra TCO Uchupiamona del norte de La Paz y bueno es justamente cuando se ha puesto en vigencia de nuevo el Chepetebala y claro ante la sola posibilidad de que vas a perder tu territorio van a inundar tu territorio ¿cómo reaccionas ante eso? ¿cómo para quienes es importante nuestro territorio es es decir sales al frente y a defender tu territorio? entonces en ese momento el gobierno tenía esa capacidad de detectar donde había los que se oponían a sus políticas económicas ¿qué hacía? ¿qué optaba a los que a los que estaban orbitando ahí viviendo de ese supuesto poder los dirigentes los dirigentes en ese momento de la CIDOP y yo no me da miedo decirlo es una crítica abierta que la hago por ejemplo le decía cuidado cuidado porque están como que demasiado pegados eso eso es como peligroso no 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 aquí están aquí están y eso es eso pensar así en que tienes el control de algo es iluso y eso le ha hecho mucho daño a las organizaciones llamadas matrices orgánicas ¿no? y ahí entonces lo que han hecho en nuestro caso por ejemplo es detectar y poner gente afín y en muchos casos gente mucho más joven que no conoce que no valora nosotros si bien es cierto yo vengo de una familia también he sido criada por abuelos y mi abuelo era líder en mi en mi pueblo José Kuki y yo él nos ha inculcado como por qué valorar por qué respetar nuestro territorio entonces hay gente que asume cargos o los ponen digitadamente en 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 y estos claro les ofrecen en bandeja de plata los territorios y esa ha sido una práctica el común denominador de la destrucción de los de las organizaciones indígenas en los territorios entonces lo que ha surgido en realidad son estas resistencias en el territorio desde las bases mismas porque no necesariamente el dirigente o el la autoridad estaba transando y el pueblo estaba oponiéndose es lo mismo que ha pasado en el Timnis o sea de tantos corregidores que habían habían comunidades que estaban resistiendo a todo y entonces nos han dividido el gobierno ha sido muy eficiente en dividir en coptar en destruir la la legitimidad de las organizaciones y ahí viene por eso digo yo que es importante que nosotros como pueblos indígenas hablemos sinceramente con crítica y autocrítica de nuestras propias fallas y rearticularnos y unirnos de nuevo porque solo la unidad verdaderamente nos va a nos va a salvar de todo este avasallamiento de toda esta maquinaria de intereses grandes intereses y negociados los presidentes también para mi siempre es como mientras más investigo un poco y digo todos los presidentes que tenemos están siendo digitados desde afuera también y nos llaman a votar y nosotros legitimamos al que ya le interesa que gane a alguien desde afuera es más o menos lo mismo que ocurre también al interior de los territorios entonces yo creo que esa esa es la maquinaria esa es la táctica que utilizan de destruir y que ya cuando logramos que estamos unidos habían organizaciones muy fuertes la propia CIDOV había la CONAMAC pero estas cuantas CONAMAC hay ahorita y cuantas CIDOV la CIDOV que está ahorita es justamente la que ha sido formada por el MAS o sea el que respondía a los intereses del MAS aquella que se consideraba orgánica está desarticulada destripada o sea todo entonces hay que hay que verdaderamente recuperar la institucionalidad la representatividad de nuestras propias organizaciones ahí plantea Nelly replantearlo desde las bases para reconducir el proceso de cambio eso es eso es necesario creo que lo que justamente lo que ocurre ahora ahora por ejemplo ayer leía un artículo y esto me encrispó y me no me erizó todo mi cuerpo cuando el presidente electo dice ahora el 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 expresidente Evo Morales va a trabajar con las organizaciones sociales ¿no? va va a capacitar o va a fortalecer el liderazgo de las organizaciones sociales pero yo le pregunto ¿quiénes son las organizaciones sociales? ¿qué son? ¿cuáles estructuras son esas organizaciones sociales? es decir hay una una cosa y no por deslegitimar nosotros somos defensores de derechos y no todos tenemos derechos en este país cualquier persona así sea uno tiene derechos y en el caso de los sindicatos las organizaciones campesinas y todas estas han sido también utilizadas para para ahí avasallar los territorios para atropellar a los territorios indígenas y las áreas protegidas está el caso de los colonos exacto entonces se utilizan hay muchos movimientos movimientos sin tierra movimientos pero ¿quiénes son estas organizaciones organizaciones sociales llamadas así que supuestamente legitiman gobiernos? ¿quiénes son? yo creo que hace falta hablar estos temas con mucha profundidad ¿a quiénes están llamándole así? y lo otro el otro tema imagínese si don Evo Morales reproduce esa forma de liderazgo que él cree que está bien imagínese es una tremenda amenaza para los pueblos indígenas a mí me da terror que pudiera llegar a las comunidades que han estado resistiendo y las va a someter realmente y denuncio eso ante esa posibilidad y lo otro y lo otro es que dice el presidente electo Arce dice los que se oponen al MAS son minorías pero muy minorías un presidente electo a punto de asumir que habla así de 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 personas de bolivianos y bolivianas que se ha utilizado mucho este discurso para deslegitimar la lucha para deslegitimar para desacreditar descalificar la resistencia la lucha la lucha por los derechos se ha utilizado mucho ese discurso y ya lo están lanzando es decir ahorita está diciendo que aquellos que vamos a hacer unos cuantos que vamos a estar resistiendo al atropello al abuso al sometimiento a la y a los que estemos defendiendo derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida y todo lo demás vamos a ser deslegitimados vamos a ser pero ojo derecho humano es derecho humano así usted sea una persona y principalmente porque eres minoría el estado tiene el gobierno tiene la responsabilidad de proteger respetar y garantizar el derecho justamente de esas minorías Nelly usted siente que estos derechos todavía están amenazados si sienten los pueblos guaraníes se sienten todavía amenazados y ahí quería complementar la pregunta la presencia de don David Choquehuanca vicepresidente ya electo indígena él le da usted confianza de que esta amenaza se va a poder disipar o no mire yo estoy convencida de que responder con una primera que le diría demanda en este caso del derecho creo que no nuestras autoridades ya sea de la izquierda centro derecha no lo han entendido hasta ahora porque porque cada uno de ellos jamás han respetado al movimiento indígena siempre se ha criminalizado a la protesta que se hace o sea pareciera que fuera fuera del de lo establecido fuera de las normas y es ahí donde viene lo que es la criminalización y la judicialización de estas protestas tengo mucha esperanza en el hermano porque yo diría en lo personal el caray Luis Arce ya nos dio una primera mala jugada y lo voy a decir así sin miedo porque nosotros si ellos realmente trabajan con el con los grupos supuestamente sociales deberían desrespetar la decisión y la deliberación de una nacionalidad pero no lo hicieron porque le entiendo porque el escaray no sabe la indiosincrasia de nosotros como indígenas y menos va a poder respetar pero si al hermano Choquehuanca porque cuando fue la represión en Chaparina le dijeron que se echara en la camilla y que grite sin haberle arrancado un solo cabello él no lo hizo entonces yo lo único que ahora le pido es que se ajuste los pantalones como en aquel entonces le dije y que diga quien mandó a reprimir a mis hermanos porque a él nosotros no le hemos maltratado entonces creo que hay una deuda que él como si se considera realmente de allá de las bases que viene ahora al gobierno que haga respetar los principios y valores de cada una de las nacionalidades porque todavía a mí se me hace un nudo en la garganta cuando me acuerdo de esa represión tanto de Tatarenda para el el fondo indígena tanto para que se cumplieran las normas en Tacó o Mora todavía me duele porque pareciera que para nuestras autoridades solo existimos para esta vida para el momento eleccionario ahí sí están vigentes están hay la existencia del movimiento indígena pero en el momento que reclama sus necesidades lamentablemente son invisibilizados y minimizados en su existencia y más aún en sus necesidades entonces creo que esto ya son lecciones aprendidas de parte de ellos y creo que ellos tienen esa obligación de devolverle la dignidad al movimiento indígena y si no lo devuelven pues estamos nosotros para para hacer respetar eso decirle ahora permítame decirle a nuestras autoridades si ellos dicen que son este que trabajan con los movimientos sociales yo le diría de que si hemos venido por decirle de las organizaciones aglutinamos en la confederación de ahí que hemos hecho para la constituyente hemos hecho un pacto de unidad para tener fuerza y ese pacto de unidad no era para para repartirse pega sino que era para exigir que se cumpla lo que está establecido en una constitución y queríamos otras normas y ahí ha sido donde se ha peleado y ahí están los hermanos de Conamac los hermanos de Conamac nunca nos han abandonado a nosotros con un movimiento indígena de tierras bajas y eso tenemos que reconocerlo ellos han estado presente incluso en la misma este de la del fondo indígena de la creación del fondo indígena estuvieron en el en el lugar de los hechos entonces estos otros grupos que dicen ser los poderosos hablamos de los campesinos hablamos de las Bartolinas y ahora le pregunto a las hermanas Bartolinas ¿no? ¿cómo no pueden ser vicepresidentas hasta hoy en día que se creen que son columnas exactamente y que tienen mucha fuerza ¿no? entonces no deberían de hacer que pisoteen la imagen de nosotras las mujeres más al contrario deberían de hacer prevalecer y hasta ahora lo que no han entendido creo yo de que es el este como base fundamental para nosotros los pueblos indígenas es nuestro territorio ahí eso le voy a preguntar la agenda para adelante la agenda para adelante autonomía indígena que sea concreta real que se efectivice primero la consolidación de nuestros territorios las demandas territoriales porque hasta hoy en día no han sido concluidas nuestras demandas territoriales por eso es que ellos agarran y dicen para los pueblos indígenas un metro más más al contrario ahora tiene que haber este la culminación de las demandas de nuestros territorios con esa garantía y seguridad jurídica sería por un lado el otro es deteniendo ya esa garantía jurídica tendríamos ya de pelear por las autonomías indígenas donde ahí es el empoderamiento y el ejercicio de nuestros derechos el autogobierno y la libre determinación pero ahí habíamos que gobernar nosotros con una reingeniería en el tema de salud en la parte administrativa y que haya una descolonialidad de administración y no así sujeto como ahora nos siguen sometiendo nos siguen haciendo que que el tema de autonomía sea todavía dependiente no sé pues de la gobernación del de la parte central también y eso nos deja no nos deja a nosotros a la práctica de lo que es el autogobierno y la libre determinación y en este de de las autonomías es pues justamente ya que nos dejen gobernar a nosotros como un pueblo indígena de velar por nuestros recursos naturales y que seamos parte de esa el otro es en la parte organizativa por decirle voy a volver un poquito atrás me duele cuando dicen y gritan pues no tienen todavía el valor de decir ah yo soy parte de este proceso de cambio más bien me da risa y me da pena de esas personas que dicen así nosotros fuimos los constructores de este proceso de cambio nos ha costado hambre nos ha costado sueño nos ha costado calor frío caminata y a ellos no les han costado nada son unos paracaidistas que vienen y se cuelgan de lo que ya está establecido preguntémosle a ver qué propuestas ellos han hecho para que para este supuesto proceso de cambio nosotros teníamos mucha esperanza pero la esperanza es lo que no se pierde dice no entonces creo que es ahí donde apuntamos en la parte orgánica que se respete las estructuras orgánicas desde las comunidades a nivel el caso de nosotros capitanías a nivel del departamento y a nivel nacional en este caso de la confederación porque lo que ellos han hecho ha sido dividirnos y como dice el dicho no divide y y reinarás y eso es lo que han hecho con nosotros y hemos perdido la fuerza y ahí es donde hemos empezado a tambalear hemos hemos empezado a contradecirnos entre nosotros y creo que eso no se puede permitir en un movimiento indígena que si realmente venimos de nuestros territorios y si no lo venimos entonces dejemos que nos dejen en paz vivir nuestra pervivencia en nuestras comunidades eso por un lado por el otro lado la conquista del fondo indígena que nos los den pero ahora vamos a pelear por una ley ya no ya por un decreto porque han hecho y deshecho desde el ministerio desde el gobierno a quien se daba y a quien no en el caso nuestro como confederación de tierras bajas me duele harto porque estos señores machistas utilizaron a una mujer para materializar su odio hacia el movimiento indígena y bueno pues para marcarnos para toda nuestra vida decir de que nosotros somos corruptos y no todos somos no entramos ahí pero lo que más me da rabia es que han utilizado a la hermana Melba hurtado como una mujer indígena lamentablemente puede que esté en su debilidad pero mirándolo del otro lado utilizaron a una mujer se aprovecharon y eso no puede continuar y ahí se nota hasta donde es el machismo y ahora veo otra vez presidente y vicepresidente no hay quien pelee por nosotras las mujeres y el otro el otro que si de verdad ellos son defensores de los bosques de medio ambiente de los territorios de los pueblos indígenas que de una vez borren en su totalidad lo que son las leyes incendiarias que un duele decir no que un ministro diga no ese incendio es tan solamente un cerro que no se puede entrar y que no está afectando a nadie o que cree este señor que quería que nosotros nos terminemos de quemar ahí y dejemos de ser un problema para ello creo que duele mucho tener que decir y hay muchos por por trabajar y más aún todavía para que ya nos hagamos el papel de limosneros que nos los devuelvan el fondo indígena y que sea administrado por nosotros los pueblos indígenas Ruth la agenda para adelante cuál cree usted que deberían ser las prioridades de las demandas de los pueblos indígenas en este nuevo ciclo bueno el gobierno de 14 años tiene una deuda con los pueblos indígenas es decir tiene una deuda y tiene muchas deudas la verdad tiene la deuda de que no ha cumplido no se ha cumplido los derechos de los pueblos indígenas entre esos está justamente la consolidación de los territorios indígenas es decir hay demandas el gobierno de don Evo no ha titulado ni un solo territorio y las demandas se han quedado así es decir somos más de 36 naciones de las que están reconocidas por lenguas en realidad en la constitución pero habemos más y hay más pueblos más naciones originarias y las que están también han estado demandando sus territorios y la trampa que han hecho por ejemplo con esto Carlos y esto lo tienen que saber en la titulación anterior era que para nosotros son espacios de vida donde funcionan todos nuestros sistemas ¿no? sociales económicos y todo pero lo que hacían era ahora ok estás demandando cierta extensión pero vamos a hacerte un estudio de necesidades en base en base a lo que usted considera que es mi necesidad no en base a lo que nosotros necesitamos o tenemos dentro del territorio por ahí el pedazo que usted me está sacando es un lugar sagrado en mi territorio o sea nosotros nosotros no demandamos territorio en base a nuestras necesidades sino dominios ancestrales preexistentes como lo dice el artículo 2 de la constitución política del estado y esa ha sido la trampa entonces le han mutilado de donde y les han dado nos han titulado lo que les ha dado la gana entonces hay demandas territoriales que son nuestros dominios mi territorio es mutilado por ejemplo no entonces así nos han así así manipulan las cosas entonces hay deudas de consolidación de titulación de reconocimiento de los territorios y lo siguiente es que los respeten y yo voy más allá de lo que dice la hermana Nelly de la seguridad jurídica la seguridad jurídica lo vienen reclamando los empresarios o sea cuántas leyes les han dado de seguridad jurídica para que ellos se metan a los territorios se metan a las áreas protegidas ellos sí gozan de la seguridad jurídica nosotros demandamos derechos derecho a tener lo que nos corresponde no es una concesión no es un favor estamos pidiendo lo que ancestralmente teníamos como dominio y eso es muy diferente a que nos digan ok ahora y tienen que respetarlo y no porque nosotros lo decimos sino porque está en la constitución y está en los convenios internacionales entonces esa es la primera deuda la segunda deuda es si usted tiene su casa usted ¿qué necesita en su casa? autonomía pues para para manejar su casa no puede tener una casa donde alguien más decide qué va a hacer quién se va a meter la autonomía es esencial tener territorio y autonomía es una fusión de vida antes teníamos autonomía autodeterminación nuestro territorio nuestros propios sistemas de justicia es decir eso también nos han ido bloqueando cada cosa que nosotros como naciones y pueblos indígenas tenemos y ahora por ejemplo todo ese paquete todo ese contubernio entre el gobierno y los empresarios del oriente del agronegocio esto de los agronegocios es de es de terror si empezamos a hablar la soya provoca sequías y piden ayuda y qué plata le dan de la jubilación y se sigue expandiendo es decir el dinero de la gente que ha aportado para su jubilación es la plata para que reavivar o reactivar esa economía es decir es un negocio y encima con grandes extensiones no generan tanto hay que ver el ejemplo de Perú en menos tierra en menos extensión cultivada de productos orgánicos no tradicionales sacan más plata que destruyendo tanto con soya y ahora quieren plantar eucalipto transgénico en la chiquitanía para eso era el incendio este año están incendiando el chaco es decir para qué sabe qué pasa cuando incendian recién ha llovido la gente está enferma en los territorios debido a que todo ese incendio el momento que llueve esa ceniza se infiltra en las fuentes de agua si es que no las ha secado con el incendio quedan se infiltran y están tomando agua contaminada con ceniza agua contaminada con peces que se han muerto por el incendio entonces fíjese ese nivel de destrucción y violación a los derechos fundamentales que es tener vida sana tener agua tener comida se han quemado chacos se han quemado sus animales es decir esto obliga a desplazarse de los territorios también sacarnos de nuestros territorios para ser mendigos donde entonces hay verdaderamente estas estas normas incendiarias han sido nefastas para los pueblos indígenas la exploración petrolera genera exactamente igual lo único que nos han dejado en los pueblos tradicionalmente productores de hidrocarburos como el parque Aguaragua en el Chaco toman agua contaminada por fierros que han dejado han instalado y han hecho van cortando las planchas para es decir todo ese toda esa destrucción ambiental ambiental que es en nuestros territorios nos están entonces consolidación de los territorios autonomía una deuda ambiental con nosotros y con todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas perfecto da para mucho más la deuda realmente con los pueblos las naciones indígenas las 36 naciones indígenas todavía está pendiente está clarísimo eso formará parte de una agenda política que por supuesto para adelante ojalá que se pueda establecer y también está lo pendiente de reorganizar ¿no es cierto? las entidades que permitan transformar en instrumentos políticos que realmente les ayuden a los pueblos indígenas a defender y a pelear por sus derechos ¿no? así que nada más muchas gracias agradezco mucho a Nelly Romero ex vicepresidente de la CIDOB dirigente del pueblo indígena guaraní y a Ruda Lipas Kuki que ha venido desde la zona de la Amazonía boliviana que también ha hecho saber su voz a nivel internacional sobre cómo están los pueblos indígenas en nuestro país muchas gracias por haber estado con nosotros y haber escuchado su testimonio gracias a usted Carlos gracias al CEDLA por la invitación y a Herbol gracias a quienes nos han seguido del otro lado del micrófono y bueno creo que lo único que pedimos es que es la unidad del pueblo boliviano como bolivianas y bolivianos y como naciones indígenas que vamos a seguir defendiendo los derechos no debemos tener miedo a hablar a denunciar las violaciones de derechos y creo que eso dignifica a las personas y nos dignifica como bolivianos y bolivianas gracias gracias Nelly gracias muchísimas gracias Lisen por esta oportunidad que nos dan la verdad que ha sido un espacio muy importante para decir lo que sentimos y lo que nos duele hasta hoy en día de vivir en una injusticia como naciones indígenas agradecer a CEDLA y agradecer a todas las entidades que han hecho posible de que estemos aquí y peor todavía en mi persona soy una persona discapacitada ¿no? entonces también creo que va el mensaje para nuestros dignatarios de que nosotros también somos personas con derecho a que nos respeten y que cuando sea la protesta de los discapacitados que no sea respondido por gases lagrimógenos o por represión por los policías que más bien sea respondido por un salario que podamos sobrevivir sea a un salario mínimo o más si fuera posible porque es muy triste llevar esta vida sujeto a o sujeto de ¿no? creo que queda un reto y un desafío grande para nosotros de estos grupos de este grupo que es tan doloroso abandonado y que somos más desprotegidos todavía y por ello muchísimas gracias y nos retornaremos pues a nuestra a nuestra casita y agradecerles a ustedes por aguantarnos porque nosotros los indígenas somos tan complicados pero son muchos son pocos los que nos entienden y son muchos los que desconocen nuestra cruda realidad muchísimas gracias y muchas bendiciones muy bien así ha sido el trabajo en este programa sin voz sin poder continuamos con la programación de árbol muchas gracias el centro de estudios para el desarrollo laboral y agrario CEDLA con el apoyo de la embajada de Suecia presentó el ciclo de debates sin voz sin poder Herbol de Bolivia 53 años